suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos después de haber pasado una de las peores noches en los 35 años que llevo como curé y después de haber dormido como el culo con tres pastillas para el dolor de cabeza tomadas prácticamente sin efecto pues uno no tiene más remedio que calmarse un poquito para su salud y analizar el partido pues de manera fría después de otra vergüenza histórica en europa esta vez contra el psg lo primero que se da cuenta uno es que los parisinos tienen un entrenador top y el barça no en el barça hay un entrenador que se llama xavi que ha sido una leyenda como jugador pero como entrenador pues es un becario que el club prácticamente ha gastado 300 millones en fichajes para hacerle una buena plantilla que por cierto la tenemos tenemos una gran plantilla y lo único que ha logrado el egarense es una pobre liga fracasos en la copa de rey supercopas y lo más grave tres años seguidos haciendo ridículo en europa y con los tres años seguidos de xavi haciendo ridículo en europa el barça ha perdido solamente en competiciones europeas 150 millones de euros y no estamos ni clasificados para el mundialito de clubs de eeuu del 2025 sabéis cuánto dinero se juega en esa competición prácticamente 100 millones de euros yo creo que a los palmeros de xavi no me refiero a los pobres aficionados y no me refiero a tertulianos a los periodistas etcétera pues no les queda argumentos para para defender al alegarense y lo más grave de todo esto es que cuentan que xavi y su entorno pasan información a esos palmeros por eso le defienden y aquí voy a recordar la frase del gran luis enrique que por cierto ayer le pintó la cara a xavi jugando al verdadero adn barça si ves a un tertuliano a un periodista defendiendo a un entrenador es que les pasa información y yo jamás entraré en ese juego por cierto ayer y caigundo gan hizo una autocrítica brutal después del partido para los palmeros de xavi es una rajada pero para mí no ha dicho verdades como puños el alemán comentó que al agujo cometió un gran error con esa falta innecesaria dejando al equipo con 10 dijo como mucho hubieran empatado y estábamos 11 contra 11 también el gol de vitinia ha sido un error garrafa de levandowski que le dejó tirar a placer y también comentó que el penalti que cometió yo cancelo sobre de en belén pues era un error de de principiantes yo estoy completamente de acuerdo con él si tú analizas el partido de manera fría pues te das cuenta que el partido ayer lo hemos perdido nosotros por errores nuestros sea la expulsión de araujo porque viene porque viene esa expulsión porque xavi estaba poniendo el bloque del medio del campo y ahí se ve claramente en la imagen xavi estaba jugando con la defensa adelantada ganando por 1 a 0 después de haber ganado 2-3 en parís en vez de poner bloque bajo y jugar al contragolpe que luis enrique como sabemos jugar a dn barça y poner la defensa muy adelantada y presión arriba pues con 11 al principio y más ganando por 1 a 0 pues le hubiéramos sorprendido al contragolpe le hubiéramos metido 3 o 4 pero el señor xavi una vez más le salió de los cojones y de los huevos poner la defensa alta y qué pasó que barcolá es otra bala se fue de araujo araujo cometió el error de la falta que fue falta analizando la de madera fría también fue falta pues cometió ese error garrafal se fue a la puta calle nos hemos quedado con 10 y ahora una misión muy complicada pero no solamente eso después de este gran error de xavi táctico de jugar con la puta defensa adelantada que nos ha costado tres años de humillaciones en europa al quedarnos con 10 xavi no supo solucionar el problema no supo hacer los cambios a quien saca al mejor del partido al amin jamal perdona perdona en vez de en vez de sacar a pedri que no estaba haciendo ni el huevo o a frankie de jong sacas al mejor al amin jamal que el pobre chaval lleva toda la noche llorando esa es la solución esa es la solución señor xavi entrenador del barcelona sacar al amin jamal con 10 y dejando un centro del campo muerto con pedri de jong que no han hecho ni el huevo desde que está en el barcelona y dejar al evandoski que cada tiro iba fuera o para el defensa 4 o 5 disparos ningún gol en cuartos de champions el señor levandoski esa es la solución xavi no basta con esto se auto expulsa con esa patada a la publicidad de la champions se auto expulsa y deja al equipo con 10 deja al equipo naufragar en una noche histórica demostrando que es un auténtico becario no tiene ni puta idea de entrenar si lo comparas con luis enrique o con entrenadores top como guardiola ancelotti etcétera no tiene ni puta idea de entrenar el señor xavi también hay al quedarnos con 10 pues ningún jugador supo tirar del carro yo echaba de menos ver a un crack pisar el balón hacen una jugada el solo sacar una maría o dos a un jugador del psg y lo echa a la puta calle se fue el mejor la ninja mal y el equipo se hundió con jugadores que están cobrando 20 y 30 millones al año echaba de menos jugadores como neymar que por cierto está loco por volver a barcelona echaba de menos jugadores como suárez como el gran messi el mejor jugador de la historia echaba de menos jugadores así y no teníamos a ninguno del campo ni pedri la eterna promesa tiraba del carro ni frinky de jong el señorito holandés tiraba del carro ni levandos y tiraba del carro cuando rafina no lo voy a criticar porque el pobre lo he criticado muchísimo antes pero yo soy me considero una persona justa esta vez no lo voy a criticar porque en mi opinión ha sido uno sino sino el mejor ha sido el mejor de la barcelona junto con la min llamar en esta eliminatoria contra el psg pero los demás los demás jugadores vale que tienes un entrenador mediocre como xavi que no está nivel entrenado en barcelona te lo compro pero tú tienes que tirar del carro tienes que tirar del carro que estás cobrando 30 millones levandoski que no se te ha visto en esta eliminatoria frinky de jong que estás cobrando 35 millones y no quieres bajarte el sueldo tienes que tirar del carro eterna promesa pedri eterna promesa una vez más desaparecido es una auténtica vergüenza que el mejor jugador del barcelona tenga sólo 16 años que el jugador que más tira del carro y más desequilibra sea un chavalito de 16 años que cobráis una millonada banda de sinvergüenzas que los culés no merecemos 10 años de humillaciones en europa pues bien después de confirmarse ayer la temporada de nadaplete de xavi y de que un club como el atlético de madrid nos haya quitado matemáticamente la plaza del mundialito de clubs se confirma la limpieza histórica del barça para la próxima temporada una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que aparte que xavi naturalmente no va a seguir y estará en la calle estos son los jugadores que estarán en el mercado el próximo verano con bombazos incluidos marcos alonso y sergio roberto no van a renovar sus contratos y van a salir y el barça atención ahora no va a ejercer la opción de compra sobre joao cancelo en referente a joao félix va a seguir cedido otro año más si el atlético de madrid no se pone duro y estos son los jugadores que van a estar en el mercado el próximo verano atención inigo martínez orio romeu y aquí vienen los verdaderos bombazos jules koundé frinky de jong farran torres robert levandowski ronald araujo ojo con araujo y el bayern está dispuesto a pagar 100 millones por el central uruguayo la eterna promesa pedri alejandro valde y el cae gundogan pues bien esta es la limpieza que va a hacer el barcelona en verano para una revolución histórica de cara a la próxima temporada esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos